Me gusta tener de dos, me gusta tener de tres Y si se puede de cuatro Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando El cielo viene bajando, del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi Lupita Por ahí viene mi Lupita, por ahí viene mi Lupita Vestida de azul celeste Ese amor ha de ser mío, ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste Y bueno pasa así, pariente Estas son las manos, manos de la sierra Me gusta tener de dos, me gusta tener de tres Y si se puede de cuatro Como que a alguno le tiene miedo a su pareja Va, va, como que la quiere encantar Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Ok, hay una canción solicitada Que no, pues acá están llegando los papelitos A ver, vamos a dar saludos El baile de la mano Saludos Vamos a... ¡Vamos a...